Un joven de 25 años fue herido de bala la noche del sábado, momentos cuando se desplazaba por la carretera conocida como el radar en el distrito de Callería. El agraviado, a bordo de su motocicleta, fue interceptado por dos delincuentes a bordo de un vehículo, quienes sin mediar palabra alguna le dispararon e huyeron llevándose su moderna motocicleta después de herirlo. Agentes de seguridad ciudadana y policías rápidamente acudieron al lugar para trasladar al herido, identificado como Brian Churampi Lojas, hasta el Hospital Regional de Pucalpa, donde los médicos controlaron la hemorragia. Aparentemente, el herido recibió un disparo de bala en el glúteo izquierdo. Los testigos brindaron información de los sujetos, quienes se encontraban con el rostro cubierto. Sin embargo, la policía inició las investigaciones para dar con la identidad de los delincuentes, a quienes no le importó disparar con la finalidad de apoderarse de la movilidad del estudiante. Serenos y policías rápidamente trasladaron al herido hacia el Hospital Regional de Pucalpa, donde los médicos controlaron con antibiótico la pérdida de sangre.